Rosario de la Santa Llagas Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdone misericordia Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre Eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre Eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Amén. Repara por los que justifican el pecado. No puedes permanecer somnoliento. Reacciona. Atiende a mi clamor, a mi llamada angustiosa. Un buen padre se preocupa por el bienestar de sus hijos. Eres la locura de mi amor. Morí en una cruz para redimirte del pecado. Morí en una cruz para saldar tu cuenta. Eres libre. Libre para elegir el camino del bien o el camino del mal. Eres libre para elegir la luz o la oscuridad. Eres libre para caminar por caminos angostos, pedregosos, pero caminos seguros de entrada al cielo. Libre para caminar por caminos amplios y espaciosos. Caminos que te llevarían a la condenación y muerte eterna. Eres libre en responder a la llamada que te hago de conversión de corazón. Hoy estás vivo. Hoy mis palabras caen en lo profundo de tu corazón, como susurros de brisa suave. Corre tras mis pisadas de amor. No te perderás. No caerás al vacío. Repara porque muchos de mis hijos transgreden mis leyes, tergiversan mis enseñanzas. Mi evangelio lo acomodan a criterios humanos. Repara para que todos mis hijos encarnen mi palabra. Para que el mundo opte por mí. Opte por el reino de los cielos. Muchas leyes son inventadas por los hombres. Leyes que justifican el pecado. Leyes que han llevado y llevarán a muchísimas almas a las profundidades del infierno. Leyes que son inventos de Satanás para confundir, arrastrar abismos sin salida a almas incautas. Almas que fácilmente se dejan tambalear, arrancar bruscamente, como se arranca una rosa, una flor de su jardín. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Repara por las almas que justifican el pecado. Por las almas que, teniendo conocimiento pleno de culpa, persisten en el pecado. Hoy que escuchaste mi clamor. Hoy que te uniste a esta cruzada de reparación. Pide para que la humanidad se guíe por mis leyes divinas. Repara por los países que han aprobado leyes que no van en coherencia con mi evangelio. Hay de aquellos que tergiversan mis enseñanzas. Hay de aquellos que se acoplan y amoldan fácilmente a los criterios humanos. El pecado seguirá siendo pecado. No hay argumento alguno que justifique conductas o acciones que sean deplorables frente a mi presencia. En esta cruzada de reparación, consuela mi agonizante corazón y sana las llagas de mi cuerpo santísimo. Porque diariamente soy flagelado, azotado. Jesús mío, amantísimo y dulcísimo Salvador. Permíteme que te ofrezca y que ofrezca por ti al Padre eterno. La preciosísima sangre y agua salida de la herida abierta en tu divino corazón. En el árbol de la cruz. Dígnate aplicar eficazmente esta sangre y esta agua a todas las almas. En particular a los pobres pecadores y a la mía. Purifica, regenera, salva a todos los hombres con el auxilio de tus méritos. Concédeme finalmente, oh Jesús, entrar en tu amantísimo corazón y habitar en él para siempre. Amén. Nos disponemos para la bendición con el Santísimo. Amén. flatulia de. können laughing. Amén. Amén. Bisena. Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito el Espíritu Santo Paráclito, bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita su santa e inmaculada concepción, bendita su gloriosa asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias por ver el video.